Hola, Mucadez. Calma, no te haré daño. No me toques. ¿Qué haces? ¿Me estabas siguiendo? Sí. Estaba cerca de tu casa para hablar a solas contigo. No llamemos la atención. Mejor vamos a hablar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, Mucadez. Siéntate. Hablemos. Otra taza de té, por favor. Sí, señor. ¿Y? Mi esposa ya lo sabe. Me pidió una explicación y se lo conté todo. Ya conté sobre Murat. Le dije todo. Y mi padre también se enteró. Mi esposa me echó de la casa. Y mi padre me despidió del trabajo. Y yo, ¿qué pedo? No. Yo, mi padre también se enteró. Hablemos. Yo, yo. No. ¡Gracias! Así estamos amados. No veables de esa manera, por favor. ¿Me lo merezco? Ya sabes que trabajé duro para ganarlo. Ya basta, Monir. Tómalo. Felicitaciones. Resuélvelo inmediatamente. ¿Acaso no confías en mí, Rezat? ¿Eh? Ya me encargo. Esa mujer respaldará nuestro testimonio. Me estoy encargando de eso. En el juicio serán liberados. Ojalá. Nada de ojalá los liberarán. Tú sabes que Kerim ya había ido a la policía cuando Fatmagul se fue con esa chica. Asu. Todo está en el expediente. Ya lo envía al fiscal. Será divertido. Asu de nuestro lado y Mukades también. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Pronto, pronto. Confía en mí. Eso lo sé muy bien. Todos han hecho lo posible para ayudarnos. Y suavizar las cosas. Los chicos están con los vecinos. Pero a mi padre le subió la presión. Tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital. Con suero y todo eso. Me señaló la puerta y me dijo. No quiero tener un hijo como tú. Hasta Semra me había hecho las maletas cuando llegué. Si fuera por ella las habría tirado por la ventana. Llamó a sus hermanos. Quiere divorciarse de mí lo antes posible. Todo terminará por arreglarse. No te preocupes. No tienes idea de lo obstinada que es. Pero de todas formas, tomé algunas cosas y me fui de allí. Ahora me estoy quedando en un hotel. Imagínate, el hombre que ha trabajado por mí por años. Ni siquiera me abre la puerta. Mi padre lo obligó. Ya no quiere que trabaje más ahí. Así que, como ves, ahora estoy en la calle. Uf, otra vez me están llamando para presionarme. ¿Hola? Hola, Sally. ¿Cómo estás? ¿Ha ocurrido algo? Estoy en una reunión. ¿Te puedo llamar luego? Al parecer estás hablando con Mokades. Exactamente. Excelente. No puedes hablar ahora. Llámame después. Está bien. Hablamos pronto. No dejan de llamarme. Todos están sorprendidos. Era mi tío. Quería hablar conmigo. ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? Me arruinaste la vida. Mis temores se hicieron realidad. Todo está al revés. ¿Acaso me estás culpando a mí? Claro que tienes la culpa. ¿Quién más? ¿Yo te pedí que vinieras para que mi marido te golpeara? ¡Por Dios santo! Pero... Ya no puedo arreglarme con ella. Nunca volverá a hacer lo mismo, aunque me perdone. Es imposible. ¿Y qué pasará ahora? No lo sé. Pero todo se ha terminado. ¿Qué haré? Tendré que empezar una nueva vida. ¿Por qué me cuentas todo esto? No lo comprendo. No, no es por nada. No te preocupes. Además, no puedo pedirte nada. No tengo trabajo. Ni siquiera puedo cuidar de mí mismo. ¿Cómo podría encargarme de ti? No puedo pedirte que te divorcies. Igual no lo haría. Si me amaras, lo hubieras contado antes. ¿Qué pasa? ¿Por qué miras a otro lado? Bueno, yo... Ya no importa. No, dilo. No, no es necesario. Dime, quiero saberlo. Está bien. De todas formas, pensaba decírtelo, aunque no hará ninguna diferencia. Yo no esperaba que volvieras con tu esposo ese día. ¿Y qué otra cosa podía hacer? Tú no me querías. Me golpeaste frente a mi propio hijo. Me golpeaste en la calle con ira. Me arrastraste por el suelo, insultándome, maldiciéndome. Estoy muy avergonzado de eso. Lamento mucho haberte golpeado. Ya me dejaste una vez, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría haber hecho yo? Mostré humildad y volví a mi casa. Quise disculparme. Pensaba decirte que estaba dispuesto a asumir mi responsabilidad. Tu responsabilidad. Bueno, de todas formas, no tengo dinero, así que esto no tiene sentido. Empieza por aceptar tus culpas. Creo que te sentirás mejor. Eso ya es algo. No estoy cómodo haciendo esto. Estoy muy nervioso. Podrás relajarte cuando todo esto definitivamente haya terminado. Ya hablamos de ello, ¿no? No lo sé. Todo podría salir muy mal. No te preocupes por eso. Las relaciones con mi esposa y mi padre no están nada bien. Intento arreglar las cosas, pero si descubren que la estoy viendo... No dejes que lo descubran. No quiero tener responsabilidades que después no podré manejar. ¿Para qué querría algo así? Además, no pienso perder todo por eso. No te preocupes, no perderás tu trabajo. Todo lo contrario, ganarás más. Oye, oye, oye. No escuchaste nada cuando hablamos. Mira, esto no tiene nada que ver con tu fábrica. Y yo mismo me encargaré de cualquier problema. Tú solamente contarás nuestro dinero. Eso es todo. Hazme caso. No te expones en absoluto. Tu tarea no es nada más que destruir a la familia de Mucades. ¿De acuerdo? Sally, nada de eso te debe importar, por favor. No me digas que no confías en ti. Por supuesto que confío en mí, pero no quiero tener problemas. No te preocupes. Yo te garantizo que no. De acuerdo. Muy bien, me parece. ¿Dónde has estado? Estaba preocupado. Aquí estoy. ¿Dónde has estado? Estaba preocupado. No tienes para qué susurrar. Todos salieron. Fueron a firmar el contrato. No sabes lo que pasó cuando te fuiste. Kerim le gritó a Benayn. Y ella lloraba. Pobre mujer. Estaba muy alterada. Pero Kerim no podía evitarlo. Estaba muy enojado. Luego Fatmagul habló con Kerim. La coche es un grito que somethingl pardón en la fría de la casa. Era lo que quería decir. Nosotros le recibieron al autochipar enерgo. No había hecho un trato yFS de arreglar. No quizás lo missed y no había hecho un trato. No tengan un trato en su ambos espacios. Pero si me lo había hecho un trato. Entonces, no me pudo mentir. No es un trato en elrato. No hay que tener que volar. No hay que volver. No hay que volver. Gracias. 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 Gracias.